En su parte diario sobre el transcurso de la operación militar especial en Ucrania, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que como resultado de las operaciones ofensivas exitosas en la República Popular de Denetsk, las unidades de las Fuerzas Armadas Rusas liberaron completamente la comunidad de Kodema de los militantes ucranianos. Agregó que durante las últimas 24 horas, las tropas ucranianas no llevaron a cabo operaciones ofensivas en la dirección Nikolavikriv-Yarayach, debido a las grandes pérdidas sufridas en mano de obra y equipos. Asimismo, un ataque de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas dejó destruido un depósito de municiones de la Brigada de Artillería 406 de las Fuerzas Ucranianas en el área del asentamiento de Peremoga, en Nikolai. Asimismo, los aviones de combate de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia y los sistemas de defensa aérea en la región de Tokarevo de la región de Gersón destruyeron un MiG-29 ucraniano y derribaron un SUB-25 de la Fuerza Aérea de Ucrania en la región de Komsomoskoye de la región de Nikolav. A consecuencia de las grandes pérdidas, los militantes de la Brigada de Infantería Motorizada 57 en las áreas de los asentamientos de Beleye-Krinitsa, región de Gersón y Belikoye-Artakovo, región de Nikolav, se negaron a realizar operaciones de combate y abandonaron sus posiciones sin permiso. En total, en la dirección Nikolav Kriboidaj, las Fuerzas Ucranianas perdieron durante las últimas 24 horas al menos 150 militares, además de cuatro tanques, seis vehículos de combate, cinco vehículos blindados y dos camionetas con ametralladoras pesadas. Rusia inició el 24 febrero una operación militar especial en el territorio ucraniano destinada a evitar las actividades expansionistas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, liderada por Estados Unidos, hacia sus fronteras, en particular desde Ucrania, así como desnazificar el país eslavo, entre otras razones. Kiev ha contado desde el principio con promesas de apoyo por parte de Washington y sus aliados en la Alianza Atlántica para hacer frente a la misión rusa, sin embargo, Kiev insiste en que la ayuda es poca y hasta ahora no ha podido con el ejército ruso. Muy bien amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima.